Salomé Mujer falaz impostora de caricia Tu beso es virus que al alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena Con las maldades que encierra la codicia Mujer falaz impostora de caricia Tu beso es virus que al alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena Con las maldades que encierra la codicia Mentira Salomé me quiere a mí Mentira Salomé no me engaña nunca Mentira Yo soy su delirio, dice que me quiere Mentira Siente mis penas Mentira Salomé me quiere a mí Mentira Salomé Salomé Mentira Salomé Mentira Mentira Ay me quiere a mí Mentira Ay Salomé 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 Mentira Me He Salomé 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 Calomé Mentira, Salome me quiere a mí Mentira, Salome no me engaña nunca Mentira, ya soy su delirio, dice que me quiere Siente mis penas Mentira, Salome me quiere a mí Mentira, ay, Salome, ay sí, mi Salome Mentira Salome Mentira